Entra. Ok. Bueno, haremos, ¿ah? Bueno. Te damos gracias por esta hora que podemos estar juntos, señores, escuchando y aprendiendo más de tu palabra, señor. Y danos ese deseo, señor, de conocerte más, de no solo estar dependientes de lo que otras personas nos digan, señor, pero escudriñar tu palabra, señor, como tú nos pides. Ábranos entrenamiento, que tengamos una buena conversación, señor, que disfrutemos de la compañía de cada uno, gracias por habernos traído, señor, de diferentes partes del mundo, señor, a este tiempo, señor, hermandad, señor, aunque la distancia y la geografía nos divide, somos un cuerpo en Cristo, señor. Te doy gracias, señor, por cada una de las personas, señor, cada uno de mis amigos acá presentes. Bendíceles, señor, protégeles. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Algo tal vez nuevo que aprendieron? ¿Qué les pareció? Bueno, yo, en primera instancia, que es de novato, ¿no? Les comento, siempre me han gustado las lecturas de la Biblia y tenía pues una metodología antes que iba desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Estuve pues con estas hojas para ver en qué consistía el tema de hoy. Y entonces le comenté a Mauricio, es que Jesús es bravo. Y me dice, ¿por qué? Porque es que cuando se ha tenido que enojar, él le ha mostrado como es de bravo. Sí. Y entonces, no, no, él es muy amoroso. Pues sí, pero dentro de todo hay un tiempo muy pequeño que se ha mostrado cuando él estaba bravo. Él explosiona estando bravo. Y pues obviamente con toda razón, porque el entrar al templo, que fue lo que yo considero como para calificarlo de bravo. En ese aspecto, él entró y acabó con lo poco que había en el templo. Entonces, y básicamente, de otra instancia, en otro momento, no se ha escuchado pues, o no se ha mostrado en ver a Jesucristo bravo. Más que todo, pues sí, él es más calmado, pero no lo pudimos ver sino en tres años, ¿no? Lo que es él como tal. Sí. Y eso no... No, diga, perdón. No, pues me causó mucho agrado la lectura, porque se va metiendo uno en un mundo en donde, pues ya comienzas, comienzas a encontrar pues las marcaciones de capítulo uno, versículo tal, ¿no? Entonces, eso para mí es nuevo porque a mí, pues uno cuando va a un curso o una reunión le dicen, mira, eso mírelo aquí en one, diez, dos, uno. Bueno, y realmente hay veces pues que admiro a las personas que para todo tienen, ¿no? Un número, ¿no? Y para todas tienen una lectura. Y ya pues obviamente se explica la profundidad que tenga o la lógica que tenía pues en manifestar esas cosas cuando se dijeron y se escribieron. Pero bueno, aquí estoy. Me agrada mucho. Vamos a ver si ya con que uno pierde la memoria, a ver si yo me acuerdo de los de ocho, hace ocho días, ¿no? Entonces ahí vamos a ensayar a ver. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron acerca de la conexión entre el capítulo uno y el dos, acerca del juicio de Dios? ¿Cómo se compara lo que estábamos leyendo para esta vez con lo que leímos la vez pasada? Bueno, de pronto yo voy a hablar. Bueno, en el primer capítulo se estaba hablando que, perdón, es que se repite el audio. Ya, ahora sí. En el primer capítulo se estaba hablando que, a ver, digamos que lo que entendí ya entrando aquí a este segundo capítulo es que muchas veces cuando estás cerca de Dios, te crees con la autoridad de juzgar a otras personas que no tienen a Dios, ¿cierto? Y lo que es muy enfático el capítulo dos en un principio es que te está diciendo que cuando te atreves a juzgar, que es algo exclusivo de Dios, tú mismo te condenas a ti mismo, ¿cierto? Porque se te ha dicho que no tienes que juzgar, sino que Dios es el que es justo y el único que tiene como el papel de juzgar. Entonces, lo que nos está haciendo énfasis desde un principio, pues de que todos somos iguales, ¿cierto? Que la salvación es para todos, que Dios quiere que todos se salven, que Dios hizo uno de su pueblo de Israel o hizo uno con los que no eran el pueblo de Israel. Y en este momento está diciendo, no te atrevas a juzgar a nadie porque te haces juicio para ti, sino más bien sigue caminando y te da como unas características y unas cualidades para avanzar, pero no te corresponde juzgar. Exactamente. Sí, es muy interesante. Yo el otro día estaba leyendo, yo tengo un libro que se llama Un-Christian, es en inglés, en español sería como no cristiano, algo así se traduciría. Pero hay una, es un libro que hace unas cuentas, hay una organización en aquí que se llama Barnabas, que hacen un montón siempre de encuestas y religiosos y esto y lo otro. Y estaban haciendo un estudio a preguntar a las personas que, un grupo de personas que buscaban, ¿verdad? Comparar la vida de los cristianos con los no cristianos para ver cuáles eran las diferencias, ¿verdad? Y las diferencias eran, eran un poco cómicas, ¿verdad? Las diferencias, pero yo cuando hacen cosas así, en vez de ser un poco escéptico, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿cómo saben que es cristiano? Nada más porque dicen que es cristiano, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen que son cristianas nada más porque no creen, tal vez no son islámicas o algo así, para no decir que son ateos, ¿verdad? Pero son personas que podían desarrollar una buena explicación acerca de lo que es el evangelio, ¿verdad? Entonces se basó en eso. Y decían que 84% de las personas que dijeron que conocían, ¿verdad? Al menos una persona que era cristiana, que era evangélica, pero decían que solo el 15% piensan que el estilo de esa persona es diferente que la suya misma. Entonces, puede ser que la caracterización y otras cosas estén erróneas, pero yo estaba pensando en eso. Y yo decía, pucha, ¿qué parte de eso será nuestra manera de vivir, verdad? Como decías, de juzgar a otros, ¿verdad? Y de tal vez en la iglesia ser uno y en la calle ser otro, ¿verdad? ¿Qué tanto eso tiene efecto a este tipo de conclusión de las personas que no son religiosas, que dicen que no son cristianas? Y muchas veces nosotros queremos pasar la culpa a otros, pero yo creo que es humilde nosotros aceptar un poco de esa culpa, ¿no? Como adueñarnos un poco de esa responsabilidad, ¿verdad? Y lo que vos decías, Mauricio, y también, ¿cómo se llama? El Che. Me olvida el nombre. ¿Carlos? No, Carlos. Jorge. Jorge. No, no, Carlos era, Carlos decía. Carlos, Carlos. Sí, Carlos, Carlos. Cuando leemos el libro, el capítulo 2 de Romanos, es el punto que yo creo que está haciendo Pablo acá en este capítulo, es que la religión a menudo, o sea, la religiosidad, ¿verdad? La religión a menudo es solo como una capa delgada que se pone como encima de nuestro corazón, que es corrupto, ¿verdad? El corazón, como vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Somos, estamos mal, ¿verdad? Entonces, la religión es como una capa que le ponemos encima, ¿verdad? Que es igual de pecaminosa, ¿verdad? O sea, la religión por sí misma no tiene poder para cambiar nuestros corazones, ¿verdad? Y Pablo está hablando ahí, ¿verdad? A judíos, a gente religiosa. Entonces, él está diciendo, la religión por sí misma no tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Puede que cambie el comportamiento de la persona, ¿verdad? Pero, nada no va a llegar más profundo. Entonces, el capítulo 1, como estábamos viendo, ahí Pablo expuso su caso sobre, ¿verdad? Que todas las personas necesitamos el evangelio, ¿verdad? Y entonces, él ahí está pintando, ¿verdad? Una pintura, una imagen muy, muy gráfica acerca de lo corrupto de la raza humana, ¿verdad? Entonces, después, entra el capítulo 2, ¿verdad? Cuando está abriendo el capítulo 2, él sabe a quién les está escribiendo, ¿verdad? Él está escribiendo a religiosos, a judíos, que van a tener un montón de excusas, van a tener un montón de objeciones. ¿Se acuerdan? Yo les decía la vez pasada que los romanos, muchas veces la Universidad de Harvard de Leyes, lo tomaba como un buen ejercicio para, voy que me están invitando, ¿sabes alguien? Ok. Un buen ejercicio para los que están estudiando leyes, para determinar casos y ver cosas así. Entonces, decían que Pablo, aquí en el capítulo 2, él está escribiendo a ese montón de judíos. O sea, Pablo, ¿y sabe lo que estos judíos van a, son, verdad? Pablo ha estado enseñándole a esta gente como por 20 años. Entonces, ¿sabes lo jupón que son? En Costa Rica decimos jupones, ¿verdad? Son bien cabezaduras, ¿verdad? Entonces, y cada vez, por cierto, cada vez que vemos la palabra judío, aquí, en este capítulo, se puede traducir como cristiano que va a la iglesia. Entonces, cada vez que vos ves la palabra judío, acá, en este libro de Romanos, es un cristiano que va a la iglesia, ¿verdad? Porque el enfoque de Pablo acá, en Romanos, es a ellos. Bueno, este capítulo, el capítulo 2, es hacia ellos. Entonces, el versículo 1, como vemos, no sé si alguien quiere leerlo, o si tienen una Biblia, y quieran leer, leamos el versículo 1. ¿Quieren? Yo lo leo. ¿Qué? Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces, cada vez que dice, por tanto, cada vez que un versículo, que un capítulo nuevo empieza con la palabra, por tanto, está apuntando, está diciendo que está apuntando al capítulo 1, al principio, ¿verdad? Entonces, está prácticamente diciendo, ustedes que están apuntando dedos, ¿verdad? Ustedes que están diciendo que todos los demás, juzgando, como decía Mauricio, ¿verdad? Ustedes que están juzgando a los demás porque son peor que ustedes, ¿verdad? Dice, mire, mire, dice, mire persona religiosa, ¿verdad? Dice, ustedes religiosos piensan que son mejores porque conocen la Biblia, porque tal vez conocen las respuestas a los catecismos, porque tal vez conoce, porque vas a la iglesia todos. Y lo que está diciendo Pablo es, en realidad, tu corazón es mejor que eso, ¿verdad? Entonces, alguien puede leer el versículo 6. No vamos a leer todo, todo, pero por el tiempo, pero veamos el versículo 6 en un toquecillo. Si alguien puede leer, tal vez, el versículo 6 al 7. Yo lo tengo. Porque Dios, el 6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Es el 6. ¿Y puedes seguir el 7? Sí, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Quién quiere leer el 8? Yo lo tengo. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. ¿Nueve? ¿Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Puedes leer al 10 y al 11? ¿Alguien más? Yo voy con el 10. Pero por gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es Dios ve el corazón. Cuando Él nos evalúa, lo que cuenta con Dios no es la conformidad externa a la religión, sino una transformación interna del corazón. ¿Verdad? Entonces, ahora, uno puede decir, yo estaba cuando estaba estudiando esto, yo me puse a pensar, pero en el capítulo 1, Pablo habla acerca del evangelio, ¿no? Entonces, yo pienso, en estos versículos, dice, yo creo que hay como una, puede deducirse una opinión, un cambio de Pablo de opinión acerca del evangelio. Porque acá Pablo no terminó de explicar, Pablo estaba explicando en el capítulo 1, que la salvación, ¿verdad? No se gana a través de nuestras buenas obras, sino que se da como un regalo por solo la fe. Y ahora está diciendo, si usted se pone a ver, como leíamos en el capítulo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el versículo 10, dice que Dios nos pagará a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras obras. ¿Verdad? Entonces, el punto acá, es que las prácticas externas de religión no son iguales al, o reflejan la transformación interna. Y cuando todo está dicho y hecho, ¿verdad? En el último día, Dios dice, lo que va a mirar va a ser las obras internas del corazón, más allá de lo externo, de lo que hacemos por motivaciones, o lo que las personas hacen, muchas veces por mera motivación religiosa. Entonces, muchas, porque muchas cosas en nombre de la religión que se hacen, no son todas hechas por amor a Dios, ¿verdad? Como el caso de los judíos, ellos seguían todas esas leyes, pero no era así como por amor a Dios. A pesar que tal vez se vean bonitos, ¿verdad? Y se vea bueno en la superficie, Dios va hasta el corazón y un día Él va a evaluarnos con solo eso. Entonces, hay personas que estos capítulos los confunden mucho y yo quiero hacerlo mejor para ayudarnos a entender y también ayudarnos a explicar a otros. Porque hay personas que argumentan y dicen, entonces, ¿voy a ser juzgado yo por mis obras? ¿La motivación es de mi corazón? ¿Verdad? ¿Eso va a determinar si voy al cielo o no? ¿Verdad? Porque al principio está diciendo que es por gracia y por fe y gratis, y ahora está diciendo que eso es por obras, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es intentar explicarles un poco. Así que pónganme atención porque solo lo voy a repetir una vez, ¿ok? En un sentido, en un sentido no. Porque, ¿verdad? La gracia ha sido, la Biblia dice que por gracia hemos sido salvos a través de la fe. Ahora, pero, por el otro sentido, sí. Porque nuestra vida es la mejor ilustración de lo que realmente creemos, cómo vivimos nuestra vida. Entonces, la fe, como lo vemos, no son solo palabras, ¿verdad? La fe es un cambio de corazón, ¿verdad? El arrepentimiento no es solamente estar en la iglesia y cuando el pastor le pide, ¿verdad? Que pase usted al frente y hacer una oración. Eso no es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio, un cambio de corazón, ¿verdad? Un cambio en tu corazón. La conversión, ¿verdad? La conversión no es solamente unirse a una iglesia y ser bautizado y levantar la mano cuando el pastor dice que quién quiere tomar el siguiente paso, ¿verdad? La conversión es el Espíritu Santo cuando viene y establece en nuestro corazón y nos hace nuevos, ¿verdad? Nos cambia. Y eso significa que cuando realmente nosotros, ¿verdad? Cuando realmente hemos sido salvos, las obras siempre siguen, ¿verdad? Cuando Jesús se, si Jesús en verdad vive en nuestros corazones, ¿verdad? Obviamente va a haber una diferencia. Entonces, Pablo enseña que somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola, ¿verdad? Siempre va acompañada de ese resultado, ¿verdad? ¿Qué son las buenas obras? A mí me encanta lo que dice un teólogo, dice Jerry Bridges, dice que la santidad no es una, la santidad no es una condición para la salvación, pero siempre es parte de la salvación. Entonces, la pregunta del millón de dólares que yo, que yo me hago a mí mismo constantemente es ¿qué declara mi vida acerca de lo que yo creo y el compromiso que yo tengo con Dios? ¿Verdad? Entonces, acá él dirige el punto, es interesante si vos ves el versículo 14, él dice que solo, solo tener ese, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos. ¿Cuántos se confundieron cuando leyeron eso? Es como una, eso es un trabalenguas, ¿no? Porque dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces, aunque no tengan la ley, son la ley, son ley para sí mismos. Uno queda como confundido, ¿verdad? En lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es que no solo tener la ley nos salva, ¿verdad? a ustedes, él dice, ustedes judíos no son los únicos que tienen la ley, ¿verdad? Los gentiles, ¿verdad? Los gentiles también tienen una ley que Dios impuso en su conciencia, ¿verdad? Entonces Pablo dice, los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones y a veces también lo obedecen como ustedes. Entonces, si tener la ley y obedecer a veces es suficiente, ellos están en el mismo bote que todos, ¿verdad? Los gentiles, porque ellos tienen también lo hacen. Tienen una ley que está escrita en sus corazones y la obedecen. Pero poseer la ley no es lo que hace que una persona esté bien con Dios, ¿verdad? Solo haciendo la ley desde el corazón haría a alguien correcto, porque eso, la ley, solo haciendo la ley no haría que alguien esté como a buenas con Dios. Entonces, el versículo 16, siguiendo así rápido, y alguna pregunta, perdón, sé que esto es un poco pesado, puede ser. De pronto, algo para agregar, para agregar mejor que, pues como eso, pues hoy es una discusión, o sea, se discute sobre el tema y en esa época, pues obviamente también se discutía sobre el tema, por eso es que encuentro que en Santiago, Santiago 18 lo aclara, que dice, sin embargo alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. van conectadas, ¿no? Es un resultado. También, puedo agregar una cosita más, también el tema cuando mucha gente que uno por ahí le habla o le dice, no, yo no necesito aceptar a Jesús ni ir a la iglesia porque yo soy buena persona, yo hago buenas cosas, o sea, es más, mucha gente me dice, mirá, yo no hago lo que hace muchos de los cristianos, que se dicen que son cristianos y después andan engañando a sus esposas, andan robando, entonces, y es difícil hacerles entender eso, que uno no es por la bondad que tenga o por la buena persona que sea, sino es que va al infierno o al cielo a través de Jesús y eso es muchas veces difícil de hablarlo, ¿no? Porque enseguida está, es lo mismo que pasaba acá, o sea, eso, dice, no, yo no necesito ni a Dios ni a, porque yo soy mejor que muchas de las personas que están en la iglesia y muchas veces tienen razón porque hay muchas cosas que están pasando, ¿no? de, 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 tanto en la iglesia como en la sociedad y dice, ¿viste? Mirá, dice, ¿para qué, para qué necesito ir a la iglesia si, fíjate, este otro que va a la iglesia o los mismos pastores o los, o los curas que está pasando mucho, ¿no? que, de esto de las, los casos de pedofilia y todo eso, dice, dice, entonces, es como una excusa también que, que usa la gente que no va a la iglesia o que no profesa ninguna religión por ahí, ¿no? Y una última cosita quería agregar a Tito que es simple, es simple, realmente la ley, el propósito por el cual Dios dio la ley fue para ponernos unos parámetros, unos límites para, para crearnos la conciencia de nuestro propio pecado, de que cuando pecamos la ley está ahí para, 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 para señalar, ok, crucé la línea o pequé o lo que sea, pero, pero si uno ve más adelante, también Pablo dice que la, la fe, o sea, la, la letra, o sea, la ley, o sea, la palabra de Dios sin el espíritu mata, o sea, te condena, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Entonces, esa ley es como para, como que nosotros como ovejas, como lo, como lo declara la palabra, siempre tenemos que tener como un, un cerco para no salirnos de ahí, de esos parámetros, eso es realmente el propósito de la ley para que nosotros tengamos conciencia del pecado y más bien no pequemos a, a conciencia, o sea, como que a propia voluntad sin tener una consecuencia ni tener algo, algo que nos esté guiando, ¿no? Entonces, eso es, y la ley es imposible cumplirla completamente porque solamente Jesús lo pudo cumplir, ¿no? Pero ahí está para adaptarnos esos parámetros. te puedo acompañar en eso, ¿cierto, Neco? Este, veo como, obviamente la ley es la justificación de Dios, o por así decir, si lo decimos como el juicio, y creo que teniendo la ley, obviamente crea los parámetros que vos estás diciendo, Charlie, pero también lo que está más que nada, ¿cómo te puedo decir?, representando es nuestra incapacidad de poder cumplirla, o sea, lo que hace es decir, esta es la lista, o estos son los parámetros, o lo que sea, pero todo apunta hacia Jesucristo, por el hecho de saber de que, aunque yo trate con mi propia escalera de alcanzar la justificación, nunca la puedo alcanzar, a menos que sea mediante el Mesías, el Salvador, porque en él es que se cumple todo. So, para mí, creo, o me gusta pensar en la ley como otra expresión de los parámetros, sí de Dios, pero los parámetros de amor y los parámetros que apuntan a Jesús para decirnos no puedes hacerlo solo, a menos de que Jesús esté en tu barca, ¿no? Porque es mediante Jesús que puedes aún conocer la propia revelación de lo que es la ley, ¿no? Y más que nada es para decirnos no lo puedes hacer solo, o sea, no puedes autosalvarte. Sí, él está, es como, para mí, él está señalando el hecho de que debajo del corazón de las personas religiosas, ¿verdad? Es el mismo corazón corrupto que existe con los gentiles en ese caso, ¿verdad? Pero, nada más es una versión religiosa, ¿verdad? Entonces, porque cualquier, yo creo que cualquier religión que no comience con un profundo entendimiento o de la gracia de Dios en la cruz es, 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 es demasiado tiene esa falta, ¿verdad? Entonces, una vez oí decir que romanos, romanos uno y dos, estos capítulos que estamos viendo, dice que básicamente vuelve a contar la historia del hijo pródigo y dice que, saben la historia, todos saben la historia del hijo pródigo, me imagino, ¿verdad? El hombre que tiene dos hijos, ¿verdad? Entonces, dice que romanos uno se trata, dice que uno, ¿verdad? Uno de los hijos, el hijo menor, ¿se acuerdan? Se revela y ¿qué hace? Se va, ¿verdad? Rechaza por completo, se revela contra el padre, rechaza por completo y se va y huye, ¿verdad? Y dice que, dicen que romanos uno se trata de él, dice que el hijo menor que huye al país más lejano, ¿verdad? Come con los cerdos, es miserable, está contaminado y dice que el padre está dispuesto, ¿verdad? El padre está ansioso por recibir a este hijo, ¿verdad? En sus brazos abiertos y cuando lo hace, ¿qué pasa? Lo lleva a la casa, ¿verdad? Y comienza a derramar su amor, a sus riquezas sobre su hijo. ¿Y qué pasa con el otro hijo? El hijo mayor se enoja, ¿verdad? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede, ¿verdad? Usted que te avergonzó tanto, ¿cómo puedes recibirlo así, ¿verdad? Y entonces el padre, ¿verdad? ¿Qué hace? Deja la fiesta, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace? Va a buscar al hijo mayor. El detalle, yo creo que mucha gente pasa por alto en esa historia, es que el hijo mayor también está fuera de la casa como el hijo menor. Ahora, puede que el hijo mayor no se fue tan lejos, ¿verdad? Como el hijo menor, pero también es separado de esa comunión con el padre. Entonces, la buena noticia es que el padre, ¿verdad? También está listo para recibirlo si él entra, ¿verdad? Solo si admite, ¿verdad? Su necesidad de gracia y abraza la misericordia del padre. Y así es donde él está con nosotros, ¿verdad? Dios nos da la bienvenida a los pecadores religiosos y religiosos también, ¿verdad? A su familia, pero también dice que nos hace venir de la misma manera, ¿verdad? Que es a través de la cruz. Entonces, creo que la última, la única manera de salvar a los religiosos y religiosos es admitir que nuestra necesidad de gracia y nuestra asesoridad y un corazón nuevo y abandonar nuestro pecado, sea tanto el hijo menor como nuestra falta de sentido de bondad como el hijo mayor, ¿verdad? y simplemente arrojándonos a la misericordia del padre, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que puse yo en la guía era el versículo, que es el versículo clave, que es bien corto para memorizarse, es que Dios no muestra favoritismo. ¿Qué significa eso con nuestra relación con Dios? ¿Cómo influye esa idea tu relación con otras personas? ¿Cómo cambia eso? Que Dios no juega favoritos como nosotros jugamos favoritos. ¿Qué piensan de eso? Yo pienso que nos pone en el lugar correcto, porque no permite que te vuelvas orgulloso creyéndote más, pero tampoco te permite que te bajes y que te menospreces a ti mismo o que permitas que te menosprecen. Entonces, creo que es como el equilibrio, te pone en el lugar adecuado ya. Yo pienso también que te hace ver que siempre tu mirada tiene que estar puesta solamente en él. Y no, como dijo Mauricio, no creerte muy orgulloso, ni el que sabe mucho, ni el que sabe menos tampoco. Siempre, si estamos enfocados en él, yo creo que no vamos a pensar que yo soy favorito ni que Charly no es favorito. ¿Ves? Un ejemplo, ¿no? Ah, sí, exactamente. con Mauricio y con Andrés de que me recuerda la parábola cuando habla de que hay un, digamos, alguien que es dueño de una parcela y entonces empieza a contratar a diferentes grupos de trabajadores a diferente hora del día y al final del día les paga a todos lo mismo. Entonces, yo pienso que no podemos estar en lugar de ninguna de esas personas que o empezó temprano o empezó más tarde reclamando porque a los que trabajaron menos les pagaron lo mismo que a los que iban trabajando desde las ocho de la mañana, ¿no? Entonces, pienso que con lo que dice Andrés es totalmente de acuerdo de que uno solamente debe escuchar la voz de Dios, enfocarse en Dios y no estar mirando a los lados ni estar comparándose con nadie ni criticando ni nada porque eso es cuestión de Dios. Si a Dios le place darle más, o sea, darle lo mismo que te dio a ti con menos esfuerzo, pues eso es la soberanía de Dios y tenemos que aceptarlo y vivir con eso, pero no tenemos que estar comparándonos ni nada, sino más bien, como dice también la palabra, que no miremos la paja en el ojo del hermano, sino que nos enfoquemos en lo que tenemos enfrente y lidiemos con nuestros propios debilidades y ya, eso es todo. Yo creo que nosotros no podemos entender el Evangelio y el resto de lo que Pablo está escribiendo en Romanos hasta que ese concepto nos quede claro, que Dios no muestra parcialidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que desde la perspectiva de Dios, como decía Charlie, no hay nada que nosotros podamos traerle a él por cuenta propia o presumir con nuestras propias palabras que va a cambiar la opinión de él acerca de nosotros. Entonces, son buenas y malas noticias, ¿verdad? La falta de favoritismo de Dios comienza con la mala noticia, ¿verdad? En los primeros capítulos acá en Romanos, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Romanos, la semana pasada en Romanos 1 del 18 al 32, todas las personas son injustas, decíamos, ¿verdad? Dios considera a las personas injustas como merecedoras de la ira y del juicio, ¿verdad? No importa en qué estación o en qué trabajo estamos o cuánto estado de influencia tengamos o qué color de piel o si somos de Argentina o de Colombia, ¿verdad? No importa nada de eso, ¿verdad? Ninguna de esas cosas impresiona a Dios y ninguna de esas cosas va a arreglar nuestra injusticia. Entonces, Dios es un Dios justo, ¿no? Y Dios ve a través de la superficie, ¿verdad? Y por eso les estaba diciendo ahora, ¿verdad? Que eso de la religiosidad a veces es como una sombra que queremos ponerle, pero Dios ve a través de eso y Él examina el núcleo de quiénes somos para determinar si realmente hemos elegido la vida en su nombre, ¿verdad? Y podemos ver para atrás hasta Deuteronomios 30, ¿verdad? Ahí habla un poco de eso. Pero, la buena noticia es que Él también no, la falta de favoritismo y imparcialidad de Dios es una buena noticia para los que conocen el Evangelio, ¿verdad? Nunca podríamos nosotros ganar la posición ante Dios por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué hizo Él? Él decidió darnos la justicia como un regalo, ¿verdad? Por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Y ese regalo, ¿verdad? Él da a todas las personas, ¿verdad? Independientemente de su estatus, de sus méritos, de su etnia, ¿verdad? Entonces, Pablo lo describe más adelante. Vamos a ver, perdón, que alguien se conectó. Pablo lo describe más adelante, ¿verdad? Pero también ahí menciona la imparcialidad de Dios, ¿verdad? aquí para convencer a los judíos, a los gentiles, a los griegos, ¿verdad? Que deben de estar unificados en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, Él nos está diciendo que todos estamos bajo la condenación, ¿verdad? Entonces, ambos grupos, ¿no? De los dos lados y tenemos que reconocer eso y ser humildes, ¿verdad? Y dejar de jactarnos. El Evangelio es en verdad lo único que nos que unifica. Y es valioso eso hoy, ¿verdad? Pensando en los días de hoy, es muy valioso. No importa qué clase de etnia, qué clase social, qué clase de país, si estamos ilegales o legales, ¿verdad? O indocumentados, lo que sea, todos estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Pero todos tenemos ese acceso a esa gracia, ese perdón. ¿Te puedo hacer un comentario y una pregunta más o menos o observación? Me gusta que tocaste en el punto de lo que se vive en un aspecto práctico dentro de las iglesias porque a veces aunque vemos la palabra de Dios, y vemos que claramente está diciendo que Dios no hace ese tipo de excepciones con las personas, a veces sí se experimenta en las iglesias esa diferencia, ¿no? Como a veces tenés los más allegados a un líder o a un pastor o lo que sea y se crean esos grupos que excluyen a las personas y creo que es importante considerar el valor que le da Dios a esa parte de la escritura al respecto de la inclusión inclusión por así decir o sea si consideramos a personas que son discapacitadas o si consideramos a personas que vienen de otra manera de expresarse a sí mismo que ¿cómo tratamos a las personas? Los tenemos que tratar mediante lo que dice la palabra de Dios y a veces es interesante verlo en teoría pero cuando lo tratas de poner en una forma práctica te das cuenta que probablemente vos sos el que sale a comer con los pastores y nunca te fijas quiénes más están sentados en el margen que tal vez podrían gozar de esa misma comunión ¿no? Me parece que es importante tomar ese versículo y aplicarlo en la practicidad de lo que es nuestro convivir también como creyentes bajo el mismo techo en la iglesia Sí Sí Muchas veces digamos aquí en los Estados Unidos vos lo ves en la la parcialidad se basa mucho en la clase social ¿verdad? en y en qué familia y qué apellido tienes ¿verdad? si sos un banden 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 lo que sea ¿verdad? por ejemplo aquí en Holland ya tenés como otro tipo la gente te escucha diferente pero si sos un un Venegas un Peña ¿verdad? ¿verdad? como que como que bueno ¿verdad? como ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? y no sé tengo curiosidad en sus países ¿cómo ustedes experimentan? ¿ven eso que suceder en las iglesias? porque el contexto es distinto tal vez en Colombia o en Argentina es igual en todos lados es lo mismo nada más que en otro idioma eso es increíble cuando uno va yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 20 años y al principio no tenía no entendía para nada inglés a pesar que había ido a instituto eso pero después me empecé a dar cuenta que inclusive las mismas expresiones verbales se usan en inglés y las mismas actitudes buenas actitudes y malas actitudes en Estados Unidos y en Argentina y en Colombia y en Chile hay buena gente mala gente buenos cristianos malos cristianos y igual es solamente cambia el idioma y he hablado con otra gente que ha estado en muchas partes del mundo gente que trabaja en el petróleo y me dice una vez que vos conoces el idioma te das cuenta que somos tan parecidos cambian los rasgos y cambian la la forma de hablar pero ese espíritu que hay de nosotros como humanos no importa de qué raza seamos negro chino entonces nada para mí es igual en todos lados y por eso los temas principales que hemos estos dos capítulos ahorita son la igualdad de la humanidad el juicio de Dios la diferencia entre la justicia y la injusticia esas son tres cosas que tenemos que tener bien bien en mente bien claros para seguir adelante ¿verdad? porque no se va a poner mejor hasta como el capítulo 8 ¿verdad? entonces siempre es esa parte como vos decías Carlos vos decías que mucha gente se enfoca mucho en el amor y el amor y el amor ¿verdad? pero se le olvida de este aspecto ¿verdad? este sexo de juicio de ira propio ¿verdad? de Dios porque no es popular ¿verdad? no es algo que se no es algo que se vende ¿verdad? no es algo que atrae a las masas entonces déjame hacerles una tal vez en la parte de la 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 aplicación que estábamos en el que teníamos en el no vamos a hacer grupos no nos vamos a dividir en grupos grandes porque no tenemos que estamos estamos bien yo creo que sí pero pensando en esto que estábamos hablando ahora ¿cómo cómo afecta o cambia este pasaje la forma en que tú vas ahora a interactuar con tu familia con tus vecinos con tus compañeros de trabajo la iglesia la comunidad ¿cómo puedes aplicar eso? como decía Rita nos llamaba aplicarlo un poco el saber que no hay parcialidad con Dios pues yo diría que pues como le dije ahorita que nos pone en nuestro lugar ¿cierto? pero que no solo no nos pone en nuestro lugar de no creernos más ni creernos menos sino que también si volvemos al capítulo 1 pues dice que el evangelio es poder pues para la salvación de todos entonces creo que voy a comenzar a ver a mi vecino a mi enemigo a la familia a todos en términos de que no soy más que ellos ni menos que ellos pero que también el evangelio sea la buena noticia que yo tengo es para la salvación de ellos también pues porque Dios también dice su palabra que Dios quiere que nadie se pierda entonces creo que nuestra perspectiva cambia un poco cuando vamos caminando entendiendo que también tenemos una misión que cumplir diría sí cambia cuando cuando en verdad lo tomamos y lo ponemos en práctica si solo lo tomamos y nos lo guardamos verdad y hoy sí verdad creo que la la aplicación no es lo mismo por eso espero que que un reto para todos nosotros sea que a través de este estudio podamos compartir esto con alguien alguien que no conozca el evangelio verdad como yo les decía quien es su uno verdad una persona nada más yo creo que el entender esto de la imparcialidad de Dios y que todos merecemos lo mismo y estamos en un bote verdad y podemos recibir toda la gracia y el perdón eso nos ayuda a no entrarle a las personas como mire yo tengo la razón yo soy cristiano así que verdad téngame póngame en un pedestal verdad o téngame nada más creas ciegamente en lo que yo le digo y ya verdad una pequeña adición digamos a lo que estábamos hablando ahorita estábamos hablando de algo que en nuestro país Colombia y que Andrés también ya sabe como se dice digamos esto de los círculos y esto en Colombia le decimos la rosca pero que eso no ofenda a nadie aquí en ninguna otra nacionalidad y la rosca son estos pequeños círculos que se hacen por por sea lo que sea por por élite social por raza por lo que sea y eso y eso es eso se ve mucho en todas partes como decía Jorge ahorita en toda la humanidad se ve eso en las iglesias lamentablemente se ve eso no debería pasar eso pero pasa también entonces enfocado en eso yo digo que las personas siempre quieren pertenecer a algo ¿verdad? a un círculo a una sociedad a una organización lo que sea porque es parte de nosotros ser como parte de otra comunidad de otro grupo o sea Dios nos creó con ese atributo de relacionarnos unos con los otros ¿verdad? pero el problema aquí es que a veces nos relacionamos por nuestra propia conveniencia por nuestro propio interés y yo digo por mí mismo y me imagino que algunos de ustedes se van a relacionar con lo que voy a decir muchas veces he conocido gente y yo pasé por ahí también no me voy a excluir de que hasta que hablas de Dios con esa persona te das cuenta que él también es cristiano pero antes estaba como undercover como encubierto como tratando de encajar en un grupo o en una conversación porque si dices que eres de Dios entonces no te incluyen entonces es como una vergüenza porque lo que dice Pablo en la primera parte del capítulo 1 dice no me debo avergonzar del evangelio porque si conocemos conocemos el evangelio conocemos el poder de Dios y sabemos que somos salvos por el poder de Dios más no por por la sociedad a la que yo pertenezca o por lo que sea que está pasando alrededor mío ¿verdad? entonces te digo yo estuve en esa situación mucho tiempo hace varios años ya pues que traté de incluirme en grupos seculares y solamente cuando cuando ya llegamos a un punto donde tú sentías que la conversación estaba abierta para poder decir ok sí yo también creo en Dios entonces como que uno dice oh sí esta gente también comparte lo mismo que yo entonces ahora sí puedo hablar con el lenguaje que yo conozco de Dios puedo hablar de la Biblia puedo hablar de esto y lo otro pero antes de eso ni siquiera dijiste yo no puedo ir el domingo porque voy a la iglesia más bien sacas otra excusa y dices no yo no puedo ir ahí pero tengo otro compromiso ni siquiera dices Dios no hay iglesia pero entonces soy cristiano entonces es algo como para tener en cuenta de que si tú tienes una identidad en Cristo no te puedes avergonzar de ella tienes que decirlo con propiedad pues porque tú eres hijo de Dios tú eres hija de Dios entonces no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios ¿no? es lo que concluye Pablo en el primer capítulo sí entonces eso es lo que quería decir acerca de lo último sí predíquelo predíquelo hermano no me gusta te puedo agregar otra cosita Charlie porque me inspiraste ¿sabes lo que me gusta también de el poder que trae un versículo como el que acabamos de leer es que nos hace a todos casi reemplazables o sea esto es como que es la receta para mover al líder de su posición sabiendo de que si está en una posición de cargo o de enseñanza o de mayordomía mañana puede ser otra persona la que está porque el propósito es poder enseñar a todos los cristianos a ser autosuficientes por así decir pero en realidad en ese proceso de discipulado estamos encaminando a las personas para que no dependan de uno sino para que aprendan a depender solamente de Jesús y por eso creo que cuando leemos este versículo lo hace accesible es un recordatorio para decir si vos creías que X persona era mayor que vos por conocimiento postura o lo que fuese no es tanto así porque también está disponible y accesible para vos entonces es como un reto porque es una invitación a decir ok tal vez por 70 años no hiciste nada ¿no? porque pensaste que no te correspondía pero nada te impide a tus 75 decir wow siempre pude haber estado dirigiendo un grupo de estudio bíblico en casa o tener una célula porque no te excluye ¿sí? y es más te invita a decirte no hay una característica en particular que diga Dios usa este tipo de gente y tampoco que diga a este otro grupo de gente Dios no lo puede usar y lo excluye y me parece eso lindísimo ¿no? yo creo que mi opinión y hoy estaba hoy estaba meditando en esto del por qué mucha gente no toma ese paso es porque muchas personas no toman el tiempo para leer esto ¿verdad? no toman el tiempo para leer la Biblia sino que ¿qué pasa? se satisfacen con lo que alguien les diga acerca de lo que dice ¿verdad? entonces nunca no sé nunca tienen ese ese paso ¿verdad? y yo no sé ustedes pero yo no quiero contar con lo que otra persona cree que la Biblia dice ¿verdad? yo quiero estudiar lo que la Biblia dice por mí mismo ¿verdad? y no sé yo creo que yo no soy yo no tal vez estoy incorrecto ¿verdad? no sé pero pero yo creo que lo mejor que yo puedo lo mejor que yo pueda conocer lo que dice la Biblia este libro todo completo ¿verdad? y lo que Jesús dice acerca de seguirle a él eso eso a mí no sé me da una buena base la mejor base la mejor guía y a mí como honestamente como pastor una de las cosas que me preocupa que me da miedo es que las personas en veces no saben creen que son creen que son salvas pero pero tal vez no lo son o sea ese balance como como el miedo de que una persona que va a ser muy tarde para una persona darse cuenta de que lo que en verdad estaban viviendo era una religiosidad ¿verdad? y no una relación completa o genina con Dios ¿verdad? porque nunca 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 entendieron ¿verdad? y me preocupa porque ese problema va a durar para siempre ¿verdad? el libro libros como como este pasajes como este de romanos ¿verdad? nos ayuda a entender que todos estamos en el mismo tren ¿verdad? todos merecemos el juicio de Dios y hay una gran diferencia entre lo que es justo y lo que no es justo pero muchas personas hay personas yo creo que creen que van a ser salvos pero no lo van a ser y eso me eso honestamente a mí me aterroriza ¿verdad? porque eso eso lo que lo que hago yo siempre cuando cuando pienso en ese tipo de gente ¿verdad? que hay gente en la iglesia nuestra ¿verdad? que yo no sé la verdad yo lo que hago es volver a la Biblia para ver que me enseña como les decía el punto de romanos el capítulo 2 es que la religión a menudo está como disfrazada ¿verdad? es una es una religión por la religión que las personas creen que los va a salvar la verdad eso no va a cambiar el corazón ¿verdad? cambia tal vez la manera en que actúan o se comportan pero no no hay un cambio profundo ¿verdad? tienen todavía esa vergüenza de si acaso decir que son cristianos ¿verdad? y por eso cuando yo estudio cuando yo estudio con ustedes el libro de romanos a mí me da miedo porque hay muchas personas que creen pero están siendo engañadas ¿no? Mateo uno de los uno de los pasajes a mí que me gusta es Mateo 7.29 dice que solo al final dice que solo aquel que hace la voluntad de mi padre ¿verdad? dice que no ¿cómo ¿cómo es que dice? ay estoy blanqueando ahora pero dice una parte solo aquel que hace la voluntad de mi padre no sé si alguien lo puede buscar vamos a ver ¿Mateo qué? Mateo 29 aquí lo aquí lo tengo yo 7.29 7.29 7.29 no hay no dice porque sí sí porque no pero eso no dice de lo que tú estás hablando no pero no dice de lo que tú estás hablando ya 29 7 no hay 29 7 bueno estoy blanqueando ahora pero hay un pasaje ¿verdad? que dice entonces pero para mí yo creo lo que estaba pensando hoy es que lo más amoroso yo creo que nosotros como cristianos como líderes si son líderes o lo que sea podemos hacer es estudiar y hablar y compartir y predicar sermones o lo que sea que nos que no solamente nos hace sentir bien ¿verdad? porque la vida es dura ¿verdad? sino que compartir todo ¿verdad? conocer conocer todo ¿verdad? completo el juicio también la justicia de Dios a mí me da me da miedo mucho que las que no sé en sus países pero acá las personas están siendo tan engañadas ¿no? porque no toman el tiempo ¿verdad? para estudiar la Biblia y ni siquiera saben lo que lo que lo que como están siendo engañadas aquí en los Estados Unidos por ejemplo hay muchas personas que enseñan que 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 el infierno no es real ¿verdad? es algo muy popular aquí ahora entonces cada quien anda anda diciendo como entonces porque dicen no como como un Dios amoroso como un Dios amoroso puede juzgar a las personas puede castigarlos puede tener y se olvida de que Dios es un Dios justo ¿verdad? porque no porque nunca han leído estas partes ¿verdad? y esa esa es la enseñanza popular de hoy ¿verdad? la queja a las masas pero si si nosotros estudiamos la Biblia como decía ahora a Carlos ¿verdad? empiezan Génesis ¿cómo empieza Génesis? Génesis si acaso seis capítulos desde el principio vas a leer cuando Dios literalmente ahogó a un montón de personas ¿verdad? entonces vos lees eso y dices ahora ¿un Dios amoroso hace algo así? y después más adelante ¿no? con los egipcios manda un ángel que mata a los primogénitos pero va a matar y uno dice pucha como como un Dios amoroso ¿verdad? ahora no quiero decir que no es amoroso pero ahí hay más partes de él ¿verdad? que yo creo que con nosotros la única manera de conocer es estudiando la palabra hay gente que dice que que todo eso ¿verdad? el juicio de Dios y que esto es que eso fue el pasado eso fue el antiguo testamento ¿verdad? ya Dios no es así ¿verdad? y yo empiezo me pongo a pensar y les digo ¿nunca ha leído usted el libro de Apocalipsis? nada más póngase leer eso ¿verdad? o sea Dios es el mismo de antes ahora y siempre ¿verdad? no cambia ¿verdad? Dios es amor ¿verdad? es un Dios que que nos quiere salvar que nos quiere redimir pero en ninguna página de este libro vas a ver a las personas simplemente haciendo una oración para recibir a Jesucristo ¿verdad? que es lo que lo que sí dice las personas si ves diciendo aquí es arrepiéntese ¿verdad? dice regrese y dice tiene que nacer de nuevo tienes que empezar otra vez tienes que morir a ti mismo Juan y la gente dice bueno pero Juan 3.16 ¿verdad? dice ah que Dios es amor y que esto el otro bueno siga leyendo Juan 3.36 que dice que el que no sigue al hijo la ira de Dios mora en él o sea este libro es es acerca de aquellos que volvieron a Cristo ¿verdad? y que reconocieron su inhabilidad que reconocieron su pecado ¿verdad? y siempre necesitan necesitan de él no es acerca de de que si yo yo regreso a Jesucristo es acerca es acerca de eso ¿verdad? y el arrepentimiento de volver otra vez entonces sí ¿acaso de pronto era 12 Mateo 12.50? ese que habla de la historia cuando vienen los hermanos de Jesús y su madre a buscarlo y él está hablando con otras personas y termina diciendo aquí tienen a mi madre y a mis hermanos pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo hablando de los que estaban alrededor de él más no los los verdaderos o sea los de sangre sí sí gracias sí no sé yo estaba yo estaba pensando ustedes saben aquí en Estados Unidos los dos domingos que se llenan las iglesias son son Easter bueno Acción de Gracias y Navidad son los dos domingos que todo el mundo viene ¿verdad? entonces muchas veces los pastores piensan en bueno ¿qué sermón voy a predicar? ¿verdad? para que la gente llegue ¿verdad? y que llegue el otro domingo y no sé si ustedes se han puesto a leer lo que Jesús decía cuando le hablaba a las multitudes la manera en que él les hablaba él no les decía bienvenidos nos gusta que estás acá ¿verdad? como eh acompáñanos la próxima semana vamos a tener esta actividad y esta actividad y esta actividad ¿verdad? y tráigase un amigo ¿verdad? él no él no andaba rogándole a las personas para que para que lo siguieran más bien las personas le rogaban a él para que lo dejaran seguirle ¿verdad? y después Jesús les decía usted sabe lo que es seguirme a mí ¿verdad? yo ni tengo yo soy yo vivo en la calle ¿verdad? yo no tengo nada pero wow las cosas que es impresionante la la manera en que lo brutalmente honesto que era ¿verdad? con las personas era bien directo al punto muy diferente de como muchos pastores hablan hoy ¿verdad? ¿cuándo fue la última vez que escucharon la palabra infierno en un sermón ¿verdad? o juicio ¿verdad? o ira ¿verdad? pero el punto es ese ¿no? el punto yo creo que quiero hacer es la importancia de de conocer de leer la Biblia ¿verdad? conocer lo que la palabra dice porque depende de nuestra salvación ¿verdad? de eso pero bueno eso es lo que quería compartirles compartirles hoy perdón que estaba que hoy esté hablando más que la vez pasada pero ¿por qué no terminamos con una oración? ojalá la próxima semana nos nos acompañan a más gente yo siempre les envío en la guía una es es una guía para orar orar también que a mí me gusta mucho a mí me gusta orar con los salmos y hay muchos salmos que se conectan con este libro esta vez fue el salmo 36 y me gusta la manera en que en que una persona me enseñó que era siempre empezar con la oración con la oración adorando a Dios por quien es Él confeseándole dándole gracias y suplicándole ¿verdad? pidiéndole a que nos ayude ¿verdad? a ver su amor constante con en nuestra vida entonces no sé si quisiéramos pasar un tiempo en oración este unos cinco minutos o algo si hay alguna necesidad o algo que quieran compartir podemos me gustaría conocerla para poder orar por ustedes Pito ¿me escucha? sí podríamos podríamos orar por la aplicación bueno yo entré un poquito tarde ¿verdad? pero podríamos orar por esta aplicación tan importante de de este punto ¿verdad? de de poder ser este mejores mejores cristianos poder ser poder ser poder ser más humildes y no hacer acepción de personas empezando por nosotros mismos y nuestra casa nuestra familia ¿verdad? y los que nos rodean y nuestros hermanos en la iglesia creo que eso es una una para mí toda enseñanza que que la la podamos aplicar ¿verdad? la podamos aplicar a nuestras vidas y nos transforme eso es una buena enseñanza eso sería una buena enseñanza entonces orar en ese sentido ¿verdad? que podamos aplicar lo que aprendimos hoy que nos quede ahí guardado en el corazón y en la mente y en la vida ¿verdad? sí y hacerlo algo que se pueda lograr muchas veces pensamos como bueno ahora tengo que hacer ser ¿verdad? no acepción de personas con todo el mundo ¿verdad? todas las personas y en veces puede ser un poco abrumador pero les les animo a que a que empiecen con una persona ¿verdad? empiecen con ¿visto? sí a ver yo quería comentar esto ahora que te escucho pienso que de pronto por el lado mío te has tomado una impresión pues yo sé que estos estos muchachos jóvenes devoran esa biblia y tienen tiempo para todo y para la iglesia se mantienen allá ¿sí? yo no sé a qué hora hacen lo demás al revés obviamente pues dándole las prioridades que tiene uno que uno va aprendiendo y que deben ser pues religiosos o deben ser pues más un seguro para uno como estamos comentando pero yo te comenté al inicio que yo soy nuevo en este en este mundo digámoslo así y la manera como yo como yo actuaba como yo leía la biblia es como te lo comenté de rabo a cabeza pues entonces a mí me gustó mucho la la iglesia cuando vi como la como la celebraba que es parte de la preocupación de ustedes y de los de los los encargados pues en enseñarle a todo al que esté interesado pues en conocer de Cristo y conocer de Dios y entonces ese es como un proceso porque yo prácticamente diría mis todos mis hijos son cristianos y han y están trabajando pues básicamente en algo en algo con la iglesia ¿sí? o sea no es solamente sustituirse a a algo que le corresponde pues como a todo mundo yo me acabo pues de hace dos tres años que me acabo de pensionar y entre mis lecturas esa era la que acompañando a mis hijos pues ahí fue donde yo la religión o la la iglesia llamó mi atención y fue que comencé a hacer mis pibitos ¿no? y allí es donde donde pues yo he observado que para cualquier charla no tiene como cristiano diez balas dejas poderosas en donde lo convencen a uno de ciertos temas que tengan inquietudes pero en mi caso pues un poquito de paciencia para yo cuidarlos y conocer un poquito más o volver a conocerte esta lectura bueno vemos